El agua llegó a la gran mayoría de puntos de la geografía castellan-mancheca. La tormenta ya hacía falta por lo menos a Toledo, que hacía ya lo menos cuatro meses o dos meses que no llovía. Y no llegó sola. Uno tras otro, relámpagos y rayos daban un destelleante ambiente a los cielos de nuestras ciudades y pueblos. Nosotros cuando salimos nos pilló, vamos, horrorosa fue la tormenta que cayó. Tormentas que volverán a repetirse de nuevo hoy. Hay tormentas y ya ha revolucionado un poco la almohada, a ver si quiere llover algo, que llevamos ya cinco o seis meses sin caer gota. Pero no cierran definitivamente el verano. Para el fin de semana suben las temperaturas y mejora el tiempo. Que no, todavía va a hacer calor, pero no va a llegar a 40 grados. Además ya el sol se pone más tarde, sale más tarde, entonces eso atenúa mucho el calor. No, 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 todavía queda, queda. Queda el veranillo del Bembrillo que es para últimos o mediados de septiembre y todavía queda bastante. No mucho, pero todavía queda. Ahora, estas calores que hemos pasado yo creo que ya se han terminado. Todavía falta el veranillo de San Miguel, que dicen. La llamada gota fría habitual de finales de verano suele centrarse en el levante español. Aunque en muchas ocasiones ese enfriamiento de la atmósfera suele también afectar a zonas del centro y sur del país. Gracias.